Señores narcofiscales, me contaron por ahí, dice que el sancochito de pescado se les agrió, dice que porque no hay crimen perfecto. Pero hay impunidad encubriéndolo. Palabras más, palabras menos. Blanco es y gallina lo pone. Bueno, siempre ustedes se las pican de Dios, claro, con el mal huevón que les come cuento. Montan dos operaciones encubiertas y da la casualidad, ilegales y peor aún, mortales. Contra un opositor judicial y todavía colega de ustedes, es fiscal y no cualquier local. Ah, sesional nada menos y nada más. En la época de Valdivieso. Pero, sumoso operandi, pues siempre es bueno que lo que se dé cuenta, Rey Mundo y todo el mundo, incluso. El presidente, de su fe, y abogados, Rey Mundo y todo el mundo, montan siempre dos operaciones encubiertas. Una compleja y otra simplificada. La simplificada encubre la compleja. Y le voy a decir por qué. La compleja es la que todo el mundo ve. Pero jamás se puede rastrear o investigar. Mucho menos probar. Porque los que rastrean son los mismos que montan las operaciones encubiertas. Su policía judicial, la Sejín, Cali. Y la que aprueba, pues, la misma Fiscalía General de la Nación, el búnker. Y el búnker está contaminado. El trono, el poder detrás del trono. Un tentáculo del pulpo. Nada menos y nada más que de la impunidad política y judicial, Caliña. Y como les iba contando, retomando la idea. Montan otra operación simplificada, previamente. Que esa si nadie la ve. No. Eso es como buscar una aguja en un pájaro. Por dicho, prácticamente es invisible. ¡Sí, analyzed重要! ¡Sí!